Música Porque sufriré la vida sin tener razón Si tienes una guajira que te da tu amor Si unidos todos pudiéramos juntos cantar Dame la mano de la unidad Ama a tu hermano y verás lo que es la felicidad Porque sufriré la vida sin tener razón Si tienes una guajira que te da tu amor Si unidos todos pudiéramos juntos cantar Dame la mano de la unidad Ama a tu hermano y verás lo que es la felicidad Aún no voy a cantar Se me parte el corazón cuando pienso en ti guajira Se me parte el corazón cuando pienso en ti guajira Se me parte el corazón cuando pienso en ti guajira Se me parte el corazón cuando pienso en ti guajira Se me parte el corazón cuando pienso en ti guajira Se me parte el corazón cuando pienso en ti guajira Mi guajira te espero En mi guajira te quiero ver En mi guajira te quiero ver En mi guajira te quiero ver el amanecer 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 Música